¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y nos encontramos en Clashivex, en el desierto del pavor. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo subir una reputación del contenido de Pandaria, concretamente los Clashivex. Vamos a ver cómo subirlo y sus recompensas. ¡Vamos allá! ¿Cómo vamos a subir con la reputación de los Clashivex? Vamos a poder seguir varias formas. Yo al final os voy a indicar la que para mí es la mejor forma y la más sencilla, pero yo os cito todas, si queréis hacer cualquiera de las otras formas que son totalmente correctas. La primera forma, realizando las misiones que se encuentran en el desierto del pavor. Muchísimas de ellas nos van a otorgar reputación con los Clashivex. Y bueno, posiblemente llegando al desierto del pavor, perdón, que venís por esta zona, ella haciendo las primeras misiones, os van a mandar a Clashivex. Y a partir de aquí, os empezarán a mandar al lance aguado, os empezarán a venir a la mugre de salores, hacia la zona de corazón del miedo... Bueno, os van a empezar a mover por todos lados. Todas esas misiones os van a otorgar reputación con los Clashivex. ¿Pero compensa hacer todas las misiones del mapa? Sí y no. O sea, sí compensa para aquella persona que quiera hacerse la mayoría de logros de misiones, o la totalidad de logros de misiones, quien se está haciendo el logro del maestro cultural. Si alguien lo está haciendo, pues oye, perfecto, consigue el logro de las lecciones del desierto, que es completar las tramas del desierto del pavor, y a su vez gana un montón de reputación. Aparte, si tengo que deciros, aunque no vamos a citar todos los logros que hay en esta zona, que hay un montón de logros asociados a los Clashies con sus misiones diarias, pues todas ellas podéis hacerlo. ¿Recomendable hacerlo? Pues oye, como he dicho, si hacéis los logros, adelante. Otra forma de subir mediante las misiones diarias que tenemos en Clashivex. Una vez vengamos a Clashivex, se van a empezar a ir desbloqueando todas las misiones diarias que vamos encontrando, según hagamos las tramas del desierto del pavor. Estas misiones, que podéis ver por aquí, van cambiando a lo largo del día. Ahí tenemos dos, aquí tenemos otra misión, veis que aquí tenemos otros tres NPCs que nos otorgan, pues más misiones, otras dos, otra misión, y otras dos misiones. Van cambiando a lo largo de los días, no son siempre las mismas, por lo cual vais haciendo así aleatoriamente. No dan mucha reputación, la verdad, por lo cual vais a tardar varios días, bastantes días en subir de este modo. Como he dicho, que queréis hacer los logros también de las misiones diarias. Pues adelante, hacer evidentemente las misiones diarias. Yo las hice así. Tardé un poco, pero las hice así en su día. ¿Qué es el método que yo recomiendo? Pues nada, vamos a ir hacia una zona que os voy a enseñar ahora. Aquí el desierto del pavor, que es muy bien, va por aquí. Simplemente vamos a subir, la tercera forma para subir es mediante unas insignias, unas insignias de los clases, que son parecidas a estas que yo tengo aquí. Bueno, de hecho tengo aquí, sí, tengo dos aquí. Son estas insignias, a esta insignia de los clases robada. Otorga mil puntos de reputación con los clases. Oye, mil puntos de reputación, ¿cómo se consigue esto? Se consigue mediante tres formas. Tres NPCs dropean ese ítem. Uno de ellos es el que tenemos aquí muerto, que es el Belisario Zandalari. Otro son los exploradores Zandalari, que siempre se encuentran cerca o muy cerca del Belisario. Como he dicho, aquí está muerto. Y otro es el dios Doka. Este es, ahora diremos dónde se encuentra. ¿Cuántos Belisarios, cuántos exploradores hay en total? Ya he dicho que el dios Doka hay solo uno. Bueno, vamos a encontrar uno en este Pastonlon, otro en el desierto, otro en Espresura de Krasaran, otro en el bosque y otro encima Kulai. Tenemos tres, cuatro y cinco Belisarios y diez exploradores, ya que hay dos exploradores por cada Belisario. ¿Dónde se encuentran? Pues bueno, en el desierto del Pavor, justamente donde yo me encuentro, aquí al sur, y los exploradores van por esta marca naranjita que yo tengo. Uno va hacia este lado y otro va hacia este lado. Tenemos otro en este Pastonlon, justamente donde yo estoy indicando. ¿Entendés? Aquí, al lado de la del HC. Un explorador viene por este camino y otro por aquí, siempre muy cerquita del Belisario, o cerca, o que básicamente llegan hasta la zona donde se encuentra el Belisario, muy cerquita. Otro lo encontraremos en Espresura de Kerasaran. Aquí, justamente, en la isla que tenemos, a la derecha de la cura de Chiji, tenemos otro Belisario. Y el explorador, bueno, pues este hace un camino, estos dos hacen un camino bastante largo. Uno desde aquí, hacia la izquierda, por donde señalo, por este camino amarillo, y otro por aquí, también por el caminito amarillo. Este, bueno, pues hace un camino bastante largo, pero bueno, oye, es cuestión de coger la voladora y visitarlo. Bosque de Jade, tenemos aquí otro, encima de la aldea Esrila, y sus exploradores, pues uno viene por aquí, y otro hacia abajo. Y por último, tenemos a uno en la cima Kunlai, aquí, justamente, donde yo estoy señalando, y sus exploradores, uno viene por aquí, y otro por aquí. Por último, tenemos al dios Doka, que lo podemos encontrar en la isla de los gigantes, en este barco, justamente arriba del todo. Vale, de las dos plantas que hay, la última, arriba, lo tenemos. ¿Cuántas insignias nos van a dropear estos NPCs? Bueno, de menor a mayor. Los exploradores nos puede dropear una, ya que hay otras, hay otras tres insignias, en total son cuatro insignias diferentes de reputación, y nos puede dropear, o sea, dos, una o dos nos dropean los exploradores, pero como máximo una del mismo tipo, ¿vale? Los melisarios, como máximo, nos van a dar tres, da de una a tres, de la misma clase, pueden dar de una a tres, y el dios Doka puede dar de una a cuatro. O sea, imaginaos, matamos al dios Doka, Doka y nos da cuatro insignias, cuatro mil de reputación directo. Así que esos son varios días de hacer misiones diarias, solamente por matar un NPC, eso es tremendo. Más cositas que tengamos que saber, mira, de hecho aquí hay uno campeando, no siempre van a estar los melisarios y los exploradores, ya veis que incluso aquí está campeando uno, gorda, al melisario, ya que son bastante jugosos en cuanto a la reputación que nos da, mil de reputación, y aparte dropean montura, por eso siempre recomiendo en esta parte de Pandaria hacer esto. Esto no existían en los primeros parches de Pandaria, teníamos que subir todos con misiones diarias y haciendo las misiones del mapa, pues esto es muy jugoso para poder hacerlo rápido y sencillo. Lo dicho, yo lo que haría sería dar una vuelta por el mapa de Pandaria, empezaría por ejemplo este pastornón, vendría por aquí, pum, 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 desierto del pavor, vería si estarían los exploradores, vendría la espesura de grassaround, pum, bosque de jade, y cima con light. Y luego la isla de los gigantes. Entonces, suele estar más el de la isla de los gigantes, el dios Doca, que los belisarios, pero simplemente, pues oye, venir un par de veces al día o tres y comprobarlo, tampoco tiene más, vais a echar 5 o 10 minutos en dar la vuelta, los belisarios son muy fáciles de matar, al igual que los exploradores y el dios Doca también lo vais a matar a nivel 100 sin ningún problema. Recompensas que tenemos, uy, mira, de hecho ha salido, ¿no? ¿Me había marcado un rare? Ah, bueno, no es el rare de aquí, bueno. ¿Recompensas que vamos a tener? Pues vamos a ir hacia el NPC, y lo primero que tengo que comentar como recompensa es el logro. Reputaciones, Pandaria, y vamos a ver donde tengo yo aquí los Classy, alcanza la reputación exaltado con los Classys. A su vez, vamos a tener varias recompensas al subir con los Classys. Vamos a ir al NPC ahora, que se encuentra en Classybex. Vamos por aquí. A ver si llegamos y os enseño todas las recompensas. Hay bastantes, bastante equipo, bastantes, oye, bastantes cosillas que podemos utilizar. Lo que más, la montura, pero bueno, eso sí, deciros que es carilla, ¿eh? Lo vamos a ver ahora, pero es carilla. Bueno, el intendente lo tenemos aquí, que es el herrero Ambarcic, que de hecho nos da aquí una misión repetible. Decimos que queremos comprarle algo. Cositas que tenemos. La montura, lo primero, exaltado, 8.000 oritos. La rienda del escorpión de Ambar, que lo enseñaré al final. Ambar, restaurador. Bueno, esto nos interesa mucho. Restaurador, 20.000 puntos de salud y 70.000 puntos de maná. Tabardo de los Classy, que lo vamos a ver ahí. Eso es. Bueno, de hecho me voy a quitar la toga que siempre me pasa, que nunca me la quito. Y oye, vamos a ver. Se mejora esta. Porque para un equipito verde, está bastante chulo. Tenemos la gran mención de los Classy, que esto lo podemos comprar en venerado. Desbloquea un aumento de bonus de reputación de un 100% con los Classy para todos tus personajes. De esta cuenta. Oye, encima es un 100% más. Si vamos a por las insignias, a partir de venerado nos va a dar 2.000 puntos las insignias. Oye, por eso digo que es lo mejor. Mejor método. Tenemos aquí equipo, guantes de tela. Otros guantes, que no son muy allá, la verdad. Unos pantalones de tela. Bueno, ahí lo veis. No son gran cosas. Como solemos llevar toga, pues tampoco. Un collar. Eso no podemos verlo. Un cinturón. Y oye, pues este sí que lo he utilizado en alguna transfiguración. Del sado pan, sobre todo. Tenemos otro cinturón. Un poquito así más amarillento. Una daguita. Que es bastante feota. Una espada. Bueno, algunos se lo he visto yo, este tipo de espada. Y un bastón de los Classy. Lo más reseñable, pues hombre. Las riendas del escorpión de ámbar. Y la gran mención. Y si queréis, bueno, pues el tabarro. Os voy a enseñar la montura. Eso sí. Me voy a poner la toga. Y esto de ir con la camisa rosa. Pues oye, pues como que no. A ver, monturas. Ponemos aquí ámbar. Aquí está el escorpión de ámbar. Y aquí lo tenemos. ¿Ya veis? Es como el escorpión este de la horda de... De hermandad. Pero oye. Sin la banderita y sin nada extraño. 8.000 euros es algo caro para esta montura. Sinceramente. Pero oye. No vamos a estar quejando una monturita más para... El logro de monturas. Y bueno chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya ayudado. Si es así, recordad darle a me gusta. Suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Y recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fanscite oficial www.altertime.es Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos.